Amor, el pueblo. Tú eres la tristeza de mis ojos. Que llora en silencio por tu amor Me miro en el espejo y plodidoso El tiempo que he sufrido por tu adiós Aún el cual no olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despiertas De tanto que me duele que no estés Ay, mamá, quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pudo haber hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Ay, mamá, quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno